calladita quedó la deis y después de la huevada que vio el zapo ahorita y héctor va congelando a la yerna es como dijo a mi me dijeron para él a tu sueño y yo como yo soy obediente ¡Hey! ¿Te comes agua por esta? Ajá, Héctor. Ah, este... Iban a esperar a que crezca que onda. Lo que pasa es que le trajimos unos pequeños... un pequeño detallito, es una... cualquier cosa que quisimos regalarles y traerles desde ya. Lo más que no sabemos las medidas. Sí, sí sabemos cómo, ¿no? Claro que sí, ya no sabemos las medidas. Entonces luego hay pocas medidas. Espérate. ¿Y por qué los suscriptores? Yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué los suscriptores son así? ¿Cómo? Siempre se preocupan por traernos algo a nosotros. Ah, ¿por qué? Somos familia. Y es lo menos y lo poquito que les podemos traer. Yo siempre me he preguntado eso. ¿Ya entendió? En otras palabras, metida a usted. ¡No, pero la pregunta! ¡Ah, vaya, vaya! ¡Ah, mire! Dicen Mario y Paul. Porque seguro ellos llegando van a hacer su canal. Y según ellos, que no les veo yo. Y la producción y de mi empresa. Y ustedes. ¡Ah! Mario y Bessie. ¡Ah! No, porque Mario y Abby dirían ahora. Ah, Mario y Abby, es cierto. Bueno, que nos confiese. ¿Qué hay ahí? No sé, Abby tendría que decir si hay algo. Sí. Porque yo creo que quedó por... Pues sí, la despedida, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Y aparte, le dijo a usted con el pretexto este, pero ya saben. Y aparte, por el que mañana me acogió ellos. Yo decía. Yo pensé que para mí ahora está bien. Yo decía dónde había visto estas camisas. Para Jonathan Jr. ¡Ah! Ok, para el Pop. Y para David. Y para Little Pop. Ok, gracias. Gracias. ¡Ah! 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 Sí, ¿verdad? Bueno, seguimos, ¿no? Dame todas las mujeres. Para entrar. Ah, no. Lo van a ayudar. Lo van a ayudar, manager. ¿Pero me lo dejamos pegar? No. ¿No? Me acuerdo cuando pasaban los vendedores así. ¿Cómo? Ah, veniendo ropa. Le decía que me buena que me compraran. ¿Tienes medianas, ¿no? Sí, esta. Mediana. ¿Una mujer? Tomás. Ah, Johanna. Gracias, gracias. ¿Es mujer grande? Sí. ¡Mona! 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 Te equivocó, Héctor. Te la puedo, hombre. ¡Mona! Sí, sinceramente, sí. ¡Mona! Sinceramente, sí. ¡Mona! 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 Gracias, este. ¡Mona! 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 ¿Es esa chica? Mediana. No, parece que le era primero. Es que faltan, ¿verdad? ¿Mujeres? Falta... ¿Quién? No, que faltan que no hayan venido Solo la Laura Hola, la Laura Y aquí la llevo Ah, la llene De mujeres ¿Por eso está esa? Tienen que mandar a cortarle No, me va a estar allá Es M, por eso Si usted está ese ahorita Pero si le queda Así como le gustan flojas a usted Sí, me pone una así como bien baronile Cabal, mire A ver, chica, baja Qué chiquita la grande Es ese Así como yo Es que la voy a mojar A la lava A la lava, mire A la hora para dormir Tapo Ah, yo A la lava A la lava Sí, sí ¿Por qué me dio este? Allá está la mía Ah, chico A ver, me quedo, mire Sí, sí ¿Qué es el anano? ¿Qué es el anano? Yo Gracias Para que vea allá sin calor, mire Digo, sin frío Mira como que me acabo de bañar Ajá Sugar Ah, gracias Gracias, colección Ah, chica Chica de hombre Chica de hombre Qué importo Chica de hombre Acuérdeme que el anano Julio, aquí está trabajando Pero tiene que hacer una XXL Una XXL, por favor, para Coco ¿Qué quiere? ¿Y café o chocolate? ¿Café? ¿O no, él? ¿Él? ¿Él? ¿También es Pululo? ¿Falta Pululo? ¿Falta Pululo? ¿Pay? ¿Echelle? ¿Falta chelle? ¿Falta? ¿Falta prácticamente a Jenny? ¿Tu con suegra? ¿Falta Jenny? ¿Y falta... ¿Una de una de una de una de Jenny? ¿Falta? Mire, esta es de usted ¿Dale, para? ¡Mexicana! ¡Tírala! ¡Time la gracias! ¡Time la gracias! ¿Le gusta? ¿Es de manda a manda? Es raro que a un niño le guste el café en este tiempo No te quiero, ¿no? Solo los del campo toman café quizás En vez de leche, los niños el café les dan para el pequeño ¿Sí? Ah, con razón ¿Está en la sede? Ayer a la noche me dijo ¡Mami, estamos! Nosotros ahí también tenemos un gran Starbucks Una gran cafetera Demele, esto la voy a enseñar A Pululo Yo también a una de las caras Pollo Pollo, chelle Pollo Pollo Cordomelo grande Bastante, ¿eh? ¡Vaya, xl, cordomelo! ¡Vaya, xl, cordomelo! La del corte es de unirla con dos camisas ¿Con la sede? Sí, la sede Sí, la sede La sede ¿La norma? La patita ¡Ah! La norma ¿La norma esa? Ahí esta ¡Ah! pero esa es una igualita de las del pop tendría que tener para la norma la chiquita norma ya lo siento ahora que entendemos porque Maynor estaba tomando video ahhh Maynor tomando la vida a Max quien quien está es bien trabajo y gracias oye a esta la cuaqui 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 imagínense que ahorita están entregando estos lindas aquí va y ya después cuando lleguen a Puerto Vallarta están viendo la peli ellos en su casa viendo la despedida es triste tristezamente triste no había nadie acá el solito estaba a salir que triste es que ya lo siento ya cuando la chica o la mediana a mi ay la chica no la mediana está bien ay gracias ah no está bien eso está muy chica me la voy a medir muy chica miren esta camisa grande miren esta camisa grande esta camisa grande la r como dijo Julio , yo soy este ¡Bien! ¡Aaah! ¡Que se le marque! ¡Cierto, se le marca! ¡Se le marca las chiches! ¿Ya te dimos? ¡Julio! ¿Ya te di? ¿Y el dono de Tocchi Sugar? ¡Va, tocarme! ¡Y nada tiene la voz Sugar! ¡Bien! Es que eso está bueno, eso le queda bien. ¿Quieres mediana? No, está bien. Pero, si es la garza de hierro. La P. Esa es la grande, ¿cómo es esa? De las mismas playas. De las mismas playas. Esta es todo. Hola. Ay, no. Ahorita es que se la mira ahí. Paxi, ¿verdad? O sea que traía para todo. Sí. Buena. Los cremas. Muchas gracias. Yo creo que nadie falta, Alta. Nadie falta. Qué bonito. No, ya nadie falta. Sí, las tuyas. Ya nadie falta. Yo creo que nadie. ¡Levante la mano, que falta! Nadie. ¿Qué falta? Nadie. Ay, voy a contársela. ¿Qué hay de Willy ya? ¿Qué hay de una de estas? ¿A la de Julio? No, no. ¿A quién? No, no. La de Julio la pusieron. Ya la mandaron. Sí, ya. Es de Pollo. Ah, para Pollo. Pollo. ¿Qué va? A tío Pollo. Ah, para Pollo. Para tío Pollo. Para... Ah. Yo no lo supo, en hombre. ¡A mi bello! Ajá, era de la amiga Ild. ¡A mi bello! Ah, vaya. ¡Ay, qué lindo! Ah, se va a acordar de Manny y de Paul. qué lindo entonces gracias familia gómez por estos presentes por esta camisa por paulo por mario para tu hijo con mario para tu hijo con mario buscando hija que está para y a mí me está buscando para la edad a la gente más amargada a tu rada y me cana y un poco es tan pesado con esta dieta hija entonces éste héctor blanca paul mario creo que acá el último vídeo que lo vamos a ver porque ya mañana temprano ustedes parten y hasta llegar a puerto vallarta a qué hora se van a ir para salir a la ventana y ver cuando va en el carrito y llorar en el carrito mi amor mario por qué te vas mario me traicionaste va a dar más sentimiento verlos irnos sí entonces gracias